Así es, algo inédito, la primera vez que se hace aquí en la ciudad, que fue una iniciativa de Juan Segovia, se acercó a la Dirección de Deporte y nos pareció oportuno poder hacer esta actividad. La verdad que una linda convocatoria de público y una gran cantidad de participantes de distintos lados del país. Bueno, ya la Dirección de Deporte, trabajando con su calendario anual a pleno, hace una semana teníamos, bueno, en ocasión del 7 de marzo, la Maratón César Olivera, la inauguración de un primer playón deportivo y ahora el 9 de abril se inaugura otro más. Así es, el 9 de abril se inaugura un nuevo playón deportivo, esta vez en la plazoleta Tecio, con la misma modalidad que se ha hecho el playón anterior, en donde se va a firmar un nuevo convenio con el Club Unión para poder trabajar en lo que es básquet, en ese playón con personal especializado y la idea es poder captar nuevos talentos y becarlos durante por lo menos un año en el club para que puedan realizar la actividad deportiva. Y además, profe, el 1 de abril, fiesta del deporte acá en Santo Tomé, algo que también es tradicional. Así es, el 1 de abril se realiza la fiesta del deporte, en donde ya estuvimos en lo que fue la presentación de esta fiesta, con una gran concurrencia, con muchos premios, se van a entregar nuevos premios que va a ser el deportista del Bicentenario en esta oportunidad. Así que preparándonos para todo lo que será el inicio del calendario a lo que es la dirección del deporte, con nuevas escuelas de formación deportiva que se van a desarrollar este año, que son de taekwondo, de ajedrez, continuando con lo que es natación para chicos discapacitados en el Club Unión. Así que con muchas expectativas y con gran concurrencia de gente en todas las disciplinas.